La historia que contó papá Un domingo me mandó mi madre a comprar pan, y yo empecé a replicar, como siempre. Entonces mi madre llamó a mi hermana, y ella, siguiendo mi ejemplo, se negó a obedecer. Mi padre, que nos oía, dijo cariñosamente, no se enojen muchachos, hoy como es domingo, puedo jugar con ustedes un poco, jugaremos a que yo soy el hijo y ustedes los papás. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Que vaya a comprar el pan? exclamando triunfalmente mi hermana y yo. Mi padre tomó la cesta del pan, y volviéndose a nosotros dijo con tono indiferente, ¿quién de ustedes me va a dar el dinero? Hubo un momento de silencio. El dinero. Era verdad. Mi padre daba el dinero para todo y nunca replicaba. Mi hermana y yo, avergonzados, recibimos de su mano la cesta y las monedas y fuimos a comprar el pan.